Puno por estas fechas debió estar abarrotada de celebraciones por el carnaval y la festividad de la Virgen de la Candelaria, pero su realidad hoy es gris, violenta y triste. Comercios, restaurantes y casi toda actividad económica está paralizada en Puno. La región es vigilada por las fuerzas del orden luego de que a inicios de enero se registraran violentos enfrentamientos. El aeropuerto internacional de Juliaca es utilizado como base principal de las fuerzas armadas para coordinar sus acciones. Juliaca, Madre de Dios, los lugares que tienen vías bloqueadas, ¿no es cierto?, a traer personal, a generar abastecimiento. Traemos a veces personas que han quedado abaradas en algún lugar. Los aviones, los helicópteros vacíos exactamente hacen lo mismo, ¿no? Ya que hemos recogido pasajeros que se han quedado abarados por el tiempo de la Navidad, del Medio Nuevo. Hemos recogido extranjeros que tenían necesidad de salir, de regresar a su país, estaban perdiendo muchas cosas. Hemos hecho evacuaciones, evacuaciones de personas que necesitaban tratamiento médico. Entonces, nuestra vida está orientada a nuestra población. Nosotros nos debemos a nuestra población. Y lo que hacemos, lo hacemos con todo el corazón. Por el día, las fuerzas del orden custodian que las movilizaciones sean pacíficas. Por las noches, salen con lampas y cascos para liberar las vías. A pesar de que la vida se ha paralizado en Puno, un gran grupo de ciudadanos continúa trabajando, mientras que el ejército prioriza que no haya más muertes. ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 ¡Viva!